La campaña fue Sí, Sí, Navidad 5, la cual consistía en juntar alimentos, no percederos, algo para la canasta navideña y también juguetes para repartir, ya que la campaña que hacemos en el interior es en la meseta, y es llevar a Papá Noel, que es el que entrega todas las cosas. Así que bueno, fue muy positivo, ya que pudimos entregar todas las cosas, y bueno, venir con muchos pedidos de la gente, que en cada cosa de cada entrega nos pedía cosas útiles para ellos. La gente que puede ayudar, ahí está el teléfono que es 280-427-3733. Sí, ese es el celular de la presidenta de la Fundación, Soledad Montero. Así que bueno, agradecerles a ustedes, porque ya anteriormente se habían acercado para ver las necesidades de la Fundación, y bueno, que nos tengan en cuenta para poder difundir esto, que es muy importante lo que hace la Fundación. En este viaje pudimos ir yo y Soledad, y después se sumó la vicepresidenta, pero nos gustaría que pudiéramos hacer cada vez más. Pero estaban necesitando una heladera. Sí, una heladera necesitamos ya hace rato, porque bueno, los miércoles hacíamos el merendero y la entrega de ropas con el parchero. Y bueno, al no tener la heladera no podemos hacer el merendero, ya que bueno, no queremos que las cosas pierdan su cadena de frío.